Quiero entrar al negocio. Así que el gallito resultó ser busco. Parece que ya quiere cacarear. ¿Quieres tomar el plomo? Enciende la mecha. ¡Ay, María! ¡Mira quién viene por ahí! ¡El hombre está fuerte! ¡Alada! ¡Veinte y un año! ¡Veinte y un año nada más tenía cuando le quitaron la vida! A los quince, comenzó a andar en el lampa entre las malas perdidas. Y al cumplir los dieciséis, ya se había quebrado a tres. Y antes de los diecisiete, sus víctimas fueron diez. Y por eso se ganó, el odio de sus rivales. Cuando la guardia bajó, seis fueron sus criminales. Y en infernal balacera, acrimillado murió. ¡Veinte y un año! ¡Veinte y un año nada más tenía cuando le quitaron la vida! ¡Veinte y un año口! ¡Veinte y un año nada más tenía cuando le quitaron la vida! ¡Veinte y un año nada más tenía en la vida! ¡Veinte y un año nada más tenía cuando le quitaron la vida! Con su vida Tocó con los bravos en la esquina Y le dieron de su misma medicina La venganza se planificó Porque a más de diez en su lista se llevó Mira, estas son las cosas que pasan Cuando andas en malos pasos, mami Si no me te lo diga ¡Colchado! ¡Uy! ¡Eso! ¡Vamos! La policía, la prensa comenta Esto es difícil Un ajuste de cuenta Y como el fiscal se tardó en llegar Lo taparon con un metrán Y un popular ¡Mercado! ¡Negro, negro! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Y el que ayer lo mata Y el que ayer lo mata Y el que ayer lo muere La hierro muere Te lo dije Oye, consejo Para que llegues a viejo ¡Uy! ¡A la, la, la! ¡A la, 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 la! ¡A la, 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 la! ¡A la, la, la! ¡Fuera! ¡A la, 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 la! ¡Suscríbete al canal!